¡Vamos a pasear! ¡Vamos de paseo! ¡Pi-pi-pi! ¡En un otro feo! ¡Pi-pi-pi! ¡Pero no importa! ¡Pi-pi-pi! ¡Porque ya no importa! ¡Pi-pi-pi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y ahora vamos a pasar por un... ¡Uno! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Por el duque pasarás! ¡La boquina tocarás! ¡La canción de Pii-pi-pi! ¡La canción de Pa-Pa-Pa! ¡Vamos de paseo! ¡Pi-pi-pi! ¡En un otro feo! ¡Pi-pi-pi! ¡Pero no importa! ¡Pi-pi-pi! ¡Porque ya no importa! ¡Pi-pi-pi! ¡Porque ya no importa! ¡Pi-pi-pi! ¡Porque ya no importa!